Y este próximo miércoles en una nueva edición de Al Ritmo de tu Música con Yolanda Fabián en el estudio, una gran amiga de nuestra casa, un testimonio vivo de las grandezas de un Dios todopoderoso. La música, la voz y el talento de Linda Heckwood con nosotros en el estudio. Así que no se lo pueden perder este próximo miércoles en Al Ritmo de tu Música con Yolanda Fabián. El talento y la música, desde otro punto de vista. Por QS Radio.com, Blessing Serio TV y la cadena de bendiciones.